hola hola youtuberos como están espero que estén super super bien bueno les comparto este vídeo de monys cms es un vídeo que ya había publicado en el 2017 donde me dio buenas ganancias estoy diciendo que no enriquecís y no simplemente unos dolarcitos unos euros que eso ha hecho ayuda y los tengo guardados bueno este sistema parece muy bueno pues antiguamente tenía algunas restricciones para algunos países hasta incluso colombia pero ya está habilitado para colombia lo cual podemos utilizarlo y pues en algunas ganancias allí eso es un progresivo sin tener no de una vez que te vas a ganar todo eso sino que va a ser progresivo es muy bueno pero pues aquí lo vamos a recopilar un poquito como como el sistema y y pues a tener una reducción de cómo es que se maneja este es el sistema entonces pues nada vamos bueno pues es como les indicaba anteriormente una sms es una compañía que se dedica a la prueba error de mensaje de mensaje de text ellos son contratados por otras empresas para verificar si el sistema funciona enviándolo masivamente o sea enviándolo masivamente a a todos los personas que se encuentran conectados a este dispositivo así de esa manera es que ellos se analizan y ya nos comparten algunas ganancias entonces pues bueno sin más preámbulos vamos de una vez de conocerlo y yo lo tengo aquí instalado yo lo voy a a a probar desde cero podemos hacer ustedes como deben hacer el punto listo pues aquí lo tengo vamos a abrirlo bueno detuve el vídeo por un momento porque me salió una me salió un error y el error fue que en el sistema ya estaba habilitado mi número telefónico pues pensé que no estaba con ellos yo lo voy a utilizar al mismo pero como está utilizando otra aplica pues pensé que ya me habían eliminado ese número pero estoy registrado todavía allí entonces esto le servirá mucho que ustedes por si de pronto ya están registrados entonces simplemente le dan a olvidar tu contraseña porque lo más usual es entrar por el país en un número telefónico en la contraseña pero la contraseña cual era? no te acuerdas bueno en mi caso yo no me acuerdo mi contraseña le das a olvidar contraseña yo olvide su contraseña lo que a tu país en un número telefónico y le hace continuar aquí ella te va a decir que se ha enviado la nueva contraseña a través de correo electrónico entonces voy a mostrarla acá que a mí me llevo acá mira pues ahí aquí está aquí está entonces dice que money cambiado pues el pascord vamos a darle continuar y esto le va a ayudar a muchos porque yo sé que muchos están en esa situación es aquí dice que pascord ha sido presado exitosamente y le voy a recobrir me dice que pascord ha sido presado exitosamente y le voy a recobrir me dice que pascord ha sido presado bien entonces volvemos a la aplicación como ya decimos esto es para los casos para las personas que están registrados y les aves ese ese mensaje por registrarse llamarles escribir su país y es y colocas un número telefónico y le dicen revisar y le aparece un mensaje diciéndole que que ya se encuentra registrado o algo se pareció que simplemente es en el proceso de recuperación de cotidianidad si no se acuerda entonces para el caso de aquellos que que al ingresar información le le dejan seguir pues ahí los pasos son sencillos son sencillos simplemente aceptar continuar y listo y luego la px ingrese con su contraseña que vamos a celebrar el país que ya está nuevamente la perdón el número telefónico y la nueva contraseña que yo receteé vamos a probar si lo escribí bien vamos a regresar diciendo sesión por por esperen wow y se disfruta monedicto disfrutas de monedicto que si te gustaría que quita nuestra monedicto no por ahora no para funcionar de formar la propiedad de monedicto se requiere estar funcionando en segundo plano por favor también actualizar la programma si bien ya estoy dentro de la aplicación logueado con mi con usuario y mi nombre telefónico entonces aquí estos pagos son reales yo ya yo en el video de 2017 les explique a ustedes los pagos que me han visto con ellos y yo los reclamé para que me depositaran por una parcela de pagos si no me equivoco puede pegar se puede paypal entonces como funciona como es monedicto ms pues lo monedicto acá dice que se le paga 0.02 ay perdonen por la costa pero hoy me dio una costa por cada cms recibió automáticamente en nuestro sistema inicia el app de segundo plano y espera que se llegue en nuestro cms que te van a llegar los los dos mesas de texto raros raros desde que te llegue super bien siempre tener una buena conexión a internet y permanecer computados es importante que esté computados toca para estos preguntas frecuentes vamos a hacer algunas preguntas que sean relevantes mis la app para que esto funcione usted simplemente loguea y ya lo minimiza ya puede usted trabajar con su equipo muy importante ella le llega las los mensajes automáticamente allí y listo te llegan te llegan a tu usón de mensajes de texto entonces no te hagan narradores y simplemente te ponte muy contento porque mientras más mensajes te lleguen por eso acumular más más euros ya que te lleguen ya que te lleguen miradas de texto por el sistema se paga automáticamente por cada mes recibido por nosotros y un ejemplo de nuestro mensaje es algo así que se paga automáticamente se paga automáticamente 0.0201 por cada mes en realidad es bien enviado por nosotros entonces ya aquí para allá le dejo ustedes para que ustedes analicen que que otras instituciones necesitan pues eh ya ustedes lo leen lo meditan eh por qué pago dinero por decirlo si vinimos a el dinero se paga ya ustedes lo sabemos eh cuáles los medios de pagos bueno creo que por aquí no sé si está no por ahí no por ahí están pero no recuerdo no es para que este pueblo que no reciba ese mes es por cierto que se puede hacer algo inconveniente bueno este es un nuevo entorno que estoy conociendo ese mes he recibido en tus últimos 30 días y prácticamente se va a hacer un historial y valiente todo lo que va a acumular el balance en dinero en euros los solicitores entre retiro que se nos dice muy bien llegaron todo bien ya creo que a ver vamos a ver si por acá la opción de de retirar y instrucciones están no sé si por qué no tengo saldos porque no no me deja la opción para retirar sí porque no tengo saldos por eso está aparecido es un habilitado ok bueno con esto ya con esta información ustedes ya pues ya pueden proceder a a a utilizar la aplicación esto no es un scam esto no es mentira yo he recibido no se han recibido entiendo yo les dejo mi código de referido para que ustedes puedan tener creo que en iniciar te dan unas las bonificaciones eh dame a mi pago bitcoin pero yo puedo cambiar eso gana por invitados este mi código invitado que yo lo voy a publicar luego en el video para que por favor me toquen ahí creo que cuando usted se registra nuevo le va a pedir que ingrese en el código de la persona cuando usted es nuevo le va a pedir ese código para los que están registrados obviamente que no hay que espero que estén con bajo mi código los que estén con este código nuevos los que usaron nuevos ingresa hacen la hacen la la información que vimos anteriormente porque creo que le va a pedir que si tiene algún referido programa referido este número y de una y creo que no no es que creo le dan una bonificación dice por favor comparte tu código entre estos amigos recién un pago de 30% de pero en mi caso me gusta recibir un bono de 0,25 euros ingresos en otro modo referencia aprovecharlo aprovecharlo tío bueno métodos yo puedo cambiar este método mi función de cuenta pues bueno ya todos ustedes lo configuran a su preferencia bueno no es más más es lo que les quería compartir luego les compartiré mis primeros retiros para que se den cuenta que ya eso está funcionando está la página web de ellos en el vídeo les voy a publicar les voy a colocar el apk para que lo descarguen en mi drive eso está libre de virus no se preocupen esa es la apk original de ellos yo siempre les voy a colocar información verídica relevante es un vehículo que se puede ver con ellos cómo se sistema con ellos esto es una información del proceso con ellos los retiros historiales las formas de pago se pueden ver acá que están en alban cash bitcoin inferior line coin okpay paypal skrill webmoney superbueno superbueno lo que se le voy a decir es lo siguiente esto mucha gente piensa que ya se quiere llenar de plata de una vez ya decimos que ya yo me gustará llevo mucho un mensaje de texto esto es con paciencia me entiendes es con paciencia a mí a veces por ahí más o menos 88 euros me costaron como 5 meses pero su mensaje de texto porque es como un aplicativo que lo va a tener ahí y que tal le diga su mensaje de texto y no te van a hacer daño de tu celular ni te consumen ni datos ni energía ni nada puedes tenerlo ahí y que algún día cuando te des cuenta tienes 5 euros tienes 10 euros o 15 euros para la gaseosa para el gasto o sea nunca esto es necesario entonces aprovechalo aprovechalo aprovechale cualquier cosa me comentan y yo te soluciono que yo tengo ya mucho conocimiento en este tema listo entonces para nada disfrútenlo y afilicen con mi código porfa estamos ahí en contacto un abrazo y estamos pendientes chau chau